Bueno, primero que todo, gracias por participar. Espero que estén todos los grupos que estuvieron participando, no logro ver si están todos, pero bueno, apoyando a sus colegas, ¿sí? Bueno, la mención especial la pensamos para una banda joven que está recién empezando, pero pudimos observar, ¿sí? Y eso, bueno, específicamente con Tonati lo valoramos muchísimo, de la gente de nuestro pueblo que se siga educando, que se siga educando en esta formación que es la música. Entonces, la mención especial es para Brisa Heredia y su conjunto. La vamos a invitar a subir al escenario. Un fuerte aplauso para ella. Díganme si no se les puso la piel de gallina cuando la escucharon cantar. Bueno, sí, nos dice Gaby que como nosotros le cambiamos los planes con los premios, van a entregar los certificados, los van a entregar en la semana, les van a avisar y los van a entregar en la Casa de la Cultura, ¿sí? Por eso los hacemos subir para la foto, pero no está el certificado físico. Brisa Heredia ganó la mención especial. ¡Fuertes aplausos! Bueno, eh... Lloré porque tu voz no está en la casa Lloré porque te abasto y rompo todos tus seres Eres una bestia que me agarra el alma Y rompe la destina de mi ser Y rompe la destina de mi ser Y rompe la destina de mi ser Díganme si crees que me jamás en la tarde Palabras en la tarde Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo más tarde Para escucharme con una guitarra Si me paro con tu braza y canté Lloré porque tu gusto está en la casa Relí porque me amaste cuando me juzgué Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada encima de mi piel Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo más tarde Para escucharme con una guitarra Sentado en tu braza y canté Lloré porque tu gusto está en la casa Lloré porque me amaste cuando me juzgué Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Mi color Si eras mi color Mi color No me juzgué Fuente ese aplauso Para Brisa Heredia Muchísimas gracias Brisa